Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain vs Dream Team, soy Volt75 y hoy os traigo el tan ansiado vídeo análisis en el juego y también un poquito después en el Excel por si yo cometía algún error cuando se publicaron los datos de los nuevos Superfest en el directo de KeyLab puede que yo a lo mejor transcribiera mal algún dato, lo hacemos como siempre, análisis en el juego, recompensas que nos han dado y que por cierto hemos conseguido la segunda parte esta de recompensas de jugar y demás, lo hemos conseguido, yo pensaba que no habíamos conseguido los dos pasos de tres, pero claro me sonaba que hostia conseguir 60 millones en lo otro, 60 millones de veces creo que era hacerla, bueno sí, puntos, pues lo hemos conseguido, así que hemos conseguido otros tres tickets, hemos conseguido todo así que, bueno, vamos con la promo y con todo el análisis, gente Gente, con el inicio del sexto aniversario muchos, muchos vais justitos de Dream Boss así que aquellos que quieran asegurarse de tener un equipo meta y llevéis poquito tiempo jugando o queráis tener más de una cuenta aparte de la principal que uséis, os dejo el contacto de Hamsolin, tenéis tanto el Discord suyo como su teléfono directo, su WhatsApp en la que podéis conseguir cuentas fresh de nivel 1, ya sabéis que este no tiene ningún tipo de ban, tú una vez adquieres tu cuenta esa cuenta es legal, está asociada a un correo y a un usuario de quien la pide, vale, esa cuenta será para ti, es 100% segura yo siempre todas las cuentas que he adquirido ha sido a través de Hamsolin, nunca he tenido ningún tipo de problema así que es 100% seguro y aparte de eso es totalmente inmediato, una vez recibe el pago tienes tu cuenta Isofacto y los precios los que veis en pantalla, cuentas frescos, los tickets, vale, tickets de aniversario, etc. y 4000 Dream Boss por 25€, aquí imagino que tendréis que a lo mejor hacer la conversión, de todos modos si suele escribís a Hamsolin y os dice, de acuerdo, cuentas frescos con 7500 Dream Boss y tickets también, 45€ y luego tenemos esta oferta que son dos cuentas con 4000 Dream Boss y sus diferentes tickets, 40€, vale, te ahorras ahí un poquito y dos cuentas con 7500 Dream Boss también con sus respectivos tickets, 70€ así que ya sabéis, si queréis retomar el juego de nuevo porque hay mucha gente que está regresando y tiene cuentas muy antiguas os da pereza, pues aquí tenéis la oportunidad, por 25€ mínimo tenéis una cuentecita con 4000 Dream Boss que con 4000 os da para armaros un equipo metal en este aniversario y darle caña a Captain Tsubasa Dream Team así que ya sabéis, si os animáis a coger cualquiera de estas ofertas para conseguir vuestra cuenta fresca le decís que vais de parte de Pol75 y listo gente Después de la promo, lo primero, ya sabéis, los banners de Natureza y de Misaki la campaña de regalo celebración sexto aniversario, dice, el diseño de la camiseta exclusiva ya está disponible llega a tener una medida de sorteo en el juego y regístrate y participa en el sorteo, vale vale, o sea, el periodo de canje de billetes es desde el 16 del 6 hasta el 7 de julio dice, todas las camisetas son detalles, ojo, estas son las camisetas que podemos conseguir vale, y como escribís en el sorteo, vale, pues dice, para apuntarte solo tienes que canjear tus medias de sorteo este aniversario por los billetes de sorteo correspondiente a la opción que prefieras accede al puesto de canje de medias de sorteo, ta 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 ta, tu inscripción de esta campaña, notas está cerca vale, le echaré un vistazo, vale, para ver como se hace, pero bueno, ya parece que han dado un poquito más de detalles acerca de eso tenemos también la campaña post fiestas de este aniversario, o sea, al final va a ser un mes en vez de dos un montón de recompensitas, ganar medallas, bueno, pues Rimbos también pase de batalla de temporada 5, creo que esta comenzaría, si, en el que tenemos un Akai que, bueno, lo veremos también en el análisis de hoy, pues ya esta disponible y creo que no hay nada más, ¿no? Julio, bonus de inicio de sesión vale, que más, y evolución latente desbloqueada, jugadores que van a recibir reajuste jugadores que reciben evolución latente, Pascal, Gentil, Salinas, esos jugadores son por tema de las copas, ajustes a jugadores que ya tenían latente Brolin, vale, este Matsuyama, vale, le ha puesto elevación de parámetros, elevación de parámetros este Díaz, elevación de parámetros, este Galvan, elevación de parámetros, este Hyuga, que no es malo elevación de parámetros, este es algo que da muy malo, elevación de parámetros, espaditas, elevación de parámetros todos elevación de parámetros, realmente, no ha habido ninguno que le hayan reajustado a nivel de latente puesto de caja de medidas en línea, medidas en liga, medidas federativas, paquete de super oferta bueno, pues ya está, así que después de esto, vemos el trailer y comenzamos el análisis, gente bonito el trailer, y ahí tenemos a los dos bichos al señor Natureza y al señor Misaki hemos quedado en 64 en la batería de federaciones, gente para lo cual, pues tengo que dar la más sincera enhorabuena a toda, toda, toda la gente que ha estado jugando me da 50 Dreambolts, pues oye, el bono es mi decisión, Platino 3, vale pues vamos a recoger un montón de cosas, balones, bolas de ensueño, unen masas, a ver, quiero ver si nos han dado lo de... si, aquí están gente, veis bola de ensueño, va a bola de ensueño, va a estar Mochus va a estar Mochus, vale hola, pues si, 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 si que han dado, eh, si pico Dreambolts vale, bien, cerramos, vengo aquí a lo de la batería de federaciones vale, hemos ganado, gente, así que nos dan esto y recitado de nuevo, porque has recibido una recompensa en tu caja de regalos el 64, gente no es malo no es malo, eh no se si la medallita, no se si la daban porque era top 100 o era top 50, gente el caso vale pase de batalla primero para analizar al señor Tomeyakai aquí lo tenemos ahora si, tenemos al pertinente artesano de la defensa, Tomeyakai, doble posición medio centro defensivo defensa, mundial juvenil 1.154 de estamina es verdad que no tiene mucha estamina, se me queda así un poquito justito, no al nivel de estamina, pero bueno 29.502 de ataque con 12.059 de regate, está bien el estado de regate y un pase con casi 12k también 11.968, teniendo en cuenta que el regate y el pase que tiene son bastante malos pues eh, vale que tengo un parámetro base un poquito más alto siempre ayuda a nivel defensivo 36.851 obviamente no tiene los números de monstruitos por ahí como el señor Ito Misugi bueno, yo digo gentil, no? pero bueno, no está mal 36.851 con 11.657 de entrada 13.300 de bloqueo que está bien, es un buen estado de bloqueo y una Inter con casi 12k 11.894, a ver, no son números eh, enormes quizás más de quinto aniversario de diciembre más que de sexto, pero bueno y 32.424 de físico con 10.455 de rapidez normalita la rapidez la potencia, bueno, no está mal 11.290 para favorecer el bloqueo y 10.679 de técnica vale, disquetito en cuanto a números, no es malo pero quiero ver que tiene si hay 5, más japoneses afines a la destreza 25% a todos lleva últimos tertores, es decir, cuanto menos energía tenga, más suben sus parámetros bueno, no está mal para un defensa que le suba hasta un 20% vale, no está mal, no va a llegar a malos números trae la defensa de nadie me gana en marcaje hombre hombre de 4.75, bloqueo desesperado de 4.90 y la interagresiva, no tiene malas técnicas lo que pasa que bueno, se le puede armar mejor vale, es jugador de bonding si hay 3 o más jugadores japos 4% todo el equipo, te da un escudito de 3% oye, que no está nada mal tiene auto inter y auto block, no es mucho es 50%, pero oye, ahí queda tiene persistencia, cuando pierdes un duelo te sumas el 5% al siguiente comando vale, cuando vuelvas a hacer duelo y tenacidad pues la tenacidad con el último exertor va a hacer que aproveches el 20% máximo, quizás de los jugadores de pase y batalla quizás de los mejorcitos que han sacado y si tenéis un defensa verde japonés que no hemos tenido en este aniversario además o a excepción de misugi pues aquí tenéis a este señor que no está mal, eh vamos a ir a la tienda porque quiero ver que técnicas han puesto para los FES si es que han puesto alguna técnica vale pues han puesto las siguientes técnicas gente han puesto la auténtica chilena de Roberto, la chilena mortal y el maestro y alumno no han puesto nada más lo demás ya estaba todo o sea, no han puesto técnicas ah bueno, la delicada volea vaselina para natureza, pero 475 bastante mala las medallas en línea, ya las tenemos para canjear tamuchus las medallas de ligas también, vale las medallas federativas también y nos tenemos algo por aquí si, la medallas fiesta post sexto aniversario el evento este que nos han puesto podemos conseguir 10 dream balls una formación de clubes una billeta ruleta SSR más medallas de desbloqueo más tamuchus y los jugadores para canjear Aoi, Tsubasa, llamada, esto los que han recibido la tentación de su mayoría vale ok en eventos, pues tenemos ya eso a ver si carga quiere cargar vale pues esto, vale gente y se han quitado los eventos entonces de lo de vale, del inter y se puede encajear todavía las medallas pero cuidado eh vale bien, vamos a el análisis dentro del juego vamos a ir a la parte de ruleta y aquí tenemos pues bueno, esto son nada medallas que moneditas de las multis que hicimos ayer aquí tenemos a Misaki como os dije solo viene el aumentado 10% artista doblegable Tortaru Misaki, muy bonito el diseño de la carta la verdad, el de atrás es Tsubasa eh mundial juvenil 1345 de stamina con 51.791 de ataques esto ya lo vimos es un bicho tiene 15.104 de regate es verdad que el estado de regate y de pache no es malo pero es que era muy atrás en cuanto al de remate ¿no? 20.657 de remate es una barbaridad y 16.030 también es un muy buen estado de pase así que bueno te va a seguir para regatear para pasar pero obviamente para rematar ¿no? Defensivamente 29.293 12.488 de entrada no es un mal estado de entrada, no es un mal estado de entrada tampoco es que vaya a llegar a una barbaridad pero va a estar ahí en torno a 60 y mucho 70k y una Inter con 12.223 pues parecido ¿no? a la entrada y el físico muy bueno 43.218 tiene 12.711 rapido es un jugador muy rápido 17.808 de potencia una bestia rematando y 12.699 de técnica pues hombre en remate es lo más alto que va a llegar 100.000 va a estar llegando lo demás 70 y tantos ahora lo veremos en el excel y bueno pues lo que trae es la la TS meta si hay 3 o más jugadores de cada afinidad 28% a todo el equipo lleva una nueva pasiva que es de intuición contra tu pase especial 80% de probabilidad de anular el refuerzo de interacción automática del rival bien interesante tiro rayo deslumbrante 550-560 de consumo de estamina necesitáis a un jugador que le de tenacidad a Misaki el indicado sanguada del quinto aniversario lleva el último pase perseverante pero podéis ponerle el pase chilena con giro la pareja de oro y luego lleva la inter esta rancia en ese que lo suyo es ponerle la inter chilena y vuelvo a quedarme un poco así como y por qué no le ponen 5 latentes 6% con 2 o más japos a todo el equipo vale desplazamiento transparente 50% rey de la zona 14 solo un 5% es decir esto es un añadido que tienes y anulación de todo bloqueo de técnicas hubiera faltado aquí alguna otra cosita pero bueno muy bueno el Misaki roto roto sinceramente y luego tenemos en el banner de natureza son 1.150 límites ya lo sabéis a un roberto verde y a la naturaleza crack místico que guía a Brasil doble posición muy bonito también el diseño de la carta 1.350 mundial juvenil 50-1965 de ataques repartidos en 14.842 de regate tiene menos stat base de regate creo que Misaki creo pero tiene más momentum por tanto tiene más al final más parámetro final 20.903 de remate un bicho y 15.220 de pase también bastante bueno pero le pasa como a Misaki muy alto el remate lo demás se nota la diferencia de stats defensivamente es un poquito mejor en el parámetro final o sea parámetro de juego no en parámetro final porque el momentum de técnicas defensivas de Misaki es mejor que la de natureza 30.263 con 12.833 de entrada y 12.734 de Inter muy equilibrado en las dos no son malos números y 42.394 de físico tiene 12.896 de rapidez es un jugador rápido una potencia tremenda 17.034 y una técnica muy buena también con 12.464 puntos lo que tiene pues también TS meta 3 o más jugadores 28% a todo el equipo juego a tope 10% o sea no que te sume una barbaridad 10% está ahí el tiro de 4 de quintos 30 este nuevo el regate 4.75 la pared de 4.75 y ojo cortina aurora primera vez que tenemos la cortina aurora que yo sepa en natureza así que es su mejor entrada vale y bueno bonding 2 o más japos no japos 6% cuando el portero elige el bloqueje 5% siempre 100% de recibir balones altos y anula un bloqueo de técnica doble posición muy bueno también el natureza gente y viene acompañado en el caso de natureza viene acompañado de roberto que también es un es un es un bicho 1248 es jugador de clubs tenéis el análisis en mi canal casi 40.000 de parámetro total de ataque defensivamente es bueno también y físico un poquito más bajo que los super fairs pero oye no está mal tiene más ventaja final cuanto menos tiempo queda más se bostea lleva un pase muy bueno es un mejor regate la entrada de leizante y la interacción exquisita osea lleva buenas técnicas vale y luego pues bueno da 6% cuando ganas un duelo al otroante de MCEAS le mete un 5% te quita dos intercepciones tiene dos bloqueos se anula dos bloqueos especiales y tiene menor consumo de energía técnica es muy bueno el roberto eh gente así que bueno dicho esto iremos al análisis porque aquí ya no tenemos nada más al análisis de estos jugadores en el excel y que me dejéis en la caja de comentarios si habéis lanzado o no por estos jugadores y si habéis tenido la suerte de que os hayan salido ya sabéis que mañana tendremos el directo con Diana lanzando multis en este banner nos aseguramos sacarlo porque tenemos 1226 así que vamos al excel gente aquí tenemos los datos del señor Misaki en un equipo de 78% de TS y 66% de bonding creo que ahora la TS puede ser más alta porque me parece que se pueden tener las 3 TS de 28 vale lo cual sería 28 por 3 84 de TS gente pero bueno vamos a dejarlo en 78 para hacer el análisis y efectivamente son los mismos números que yo ya os publiqué en el vídeo de hace 2 días 66% de bonding y estos son los números que alcanza con el full rompeo barreras es decir refuerzo y desbloqueo capacidad límite a tope con sus mejores técnicas el regate el remate la pared en este caso buena de 490 la entrada a la inter estos son los números 100.631 de remate 78.987 de pared o pase 76.000 de regate y defensivamente 67.768 de interacción y 68.540 de entrada en parámetro final 358.466 553.470 387.036 puntos de pase que son números buenos buenos pero claro es que el remate es una barbaridad una barbaridad es decir hay mucha diferencia estamos hablando de casi no llega a 30.000 pero son 20.000 puntos 20.000 puntos de entre pared pase y o regate y el tiro el remate defensivamente más 322.000 de entrada que no es un mal parámetro y 321.896 de interacción que tampoco es un mal parámetro bueno el tema de Misaki es que le ganan afinidad a Genzo es verdad que su mejor remate es el de 550 pero pero tienes el remate de 545 que lo que va a hacer es que ese 545 más el 25% de momentum que se suma se va a si yo mal no calculo 570 570 remate aéreo 573.000 vale pues Genzo Genzo que lo tenemos por aquí pues no se va a sumar nada gente entonces eh 586.000 uff ah no perdón claro 540 ahora sí así ya me cuadra más 560.000 Genzo gente eh a ver lo normal es que Misaki le haga gol por la ventaja de afinidad pero que le está chutando de aéreo si le chutas de suelo eh te vas a ir a 575 vale eh y eh si yo estoy sumando bien yo creo que si estoy sumando bien si si 575 se va a sumar el 5% de remate aéreo si era la pasiva o el este pero 577 578 lo normal es que saque un poquito más siempre de barras a lo que haya un crítico de por medio el señor Misaki vale por el tema de la ventaja de afinidad que tiene contra Genzo vale eh perdonad yo quería cambiar esto pero en circunstancias normales vale eh 550 ok bien por tanto muy buen jugador obviamente es full rematador si o si puedes jugar con él pero este tío es para que remates podrás pasar a defensas fuertes quizás ahí lo tengas más complicado pasar por ejemplo a un yito o a un gentil pero pero estás obligado a tener o a este o a natureza si quieres hacer algo y meter goles en el meta actualmente así que bueno ahí ahí queda muy muy bueno el Misaki que ojo no le hemos puesto no le hemos puesto ese 5% de eh de la zona 14 que le puede ayudar ese 5% fijaros por el tema de enfrentar a los defensas creo que es por eso ¿no? y que se le hayan puesto eh defensas o MCDs eh le suma bastante más fijaros 369 398 y aquí ya son números bastante más curiosos pero incluso sin la zona 14 sigue siendo un personaje que mmm va a ser muy bueno va a ser muy buen creador del juego en ese sentido y también obviamente rematado vamos con el natureza gente y aquí tenemos a natureza el crack místico que guía a Brasil los números coinciden con los del análisis de hace dos días así que seguimos repitiendo pero para aquellos que no lo hayan visto pues aprovechamos eh misma condición este es bonding que el señor Misaki 100.150 de remate 76.227 de pared o pase 75.784 de regate defensivamente 68.881 de inter y 69.848 de entrada obviamente como tiene un regate con mucho más momentum pues llega a más que Misaki 394.077 es de los mejores regateadores del juego un remate muy bueno con 545.817 un pase que no está mal 373.511 y aquí quizás lo que se queda un poquito más loquito es a nivel de entrada inter vale 317.817 de entrada y 313.409 de intercepción el tema de que mucha gente me hizo hincapié en mi análisis de hace dos días no pero es que no le sumas el bonus aéreo a natureza entonces natureza mete gola a Genzo vamos a verlo vale ehm cuando eh hacemos el remate aéreo el remate aéreo tiene 530 esos 530 se van a quedar eh tal cual ¿porque? porque no hay ventaja de afinidad de natureza con respecto a Genzo si que la hay con respecto a Gino osea Gino le va a anotar pero en el caso de Genzo no 530 y encima Genzo se va a sumar vamos a ver aquí 25 más al momento 565 por la ventaja de afinidad y ese 5% que no recuerdo si era latente o pasiva de remate contra japonés eh contra no japonés vamos a ponérselo ahí vale va a llegar a 604.102 puntos entonces natureza que dice vale bien yo te voy a chutar me voy a sumar un 5% porque tu vas a tirar blocaje vale voy a llegar a 546.783 pero además te voy a chutar en fútbol extremo vale es decir estoy en fútbol extremo te chuto llego a 578.758 que si os fijáis esta por debajo de el señor eh Genzo perdón pero claro gente que me dice bonus aéreo 1.25 balón alto venga vamos vamonos con ello 585.000 como veis se queda pues para atrás si no fuera un 95 y fuera el computo eh más al momentum por ejemplo imaginar que se suma 15 más al momentum 595 sigue estando por debajo de Genzo por tanto por tanto no le anota ahora eh que no queréis eh entenderlo o bueno ese ya es vuestro problema no obviamente con el 10% con el 10% eh en fútbol extremo ya los números suben 106.000 80.000 80.000 de pase se regate y defensivamente eh 73.000 ¿no? con más parámetro eh muy buen regateador lo que pasa que eh yo dije que Genzo eh lo mencioné siempre en un vídeo o en el disco dije bueno esperaron que salgan los personajes que yo creo que no van a sacar un counter todavía claro para Genzo quizás si que es eh Misaki ¿vale? obviamente pero pero no en el caso del no japonés en este caso natureza al ser eh azul si hubiera sido al revés por ejemplo Misaki azul y natureza rojo obviamente eh de natureza sería el counter de Gino es de Gino perdón de Genzo pero pero en líneas normales en circunstancias normales no sería eh la barra a favor de natureza pero obviamente si estás en un equipo con más TS te enfrentas a un Genzo que tiene menos TS menos bonding tú tienes crítico el no etc obviamente obviamente lo normal es que tú tengas más porcentaje de barra a favor también la gente me dice ya pero es que la pasiva es fútbol extremo y obviamente eso te va a dar crítico ya y como tú tengas lo más normal es que cuando tú tengas el fútbol extremo activado el rival también la tenga activada a menos que tú tengas jugadores que te suben el mediador de fútbol extremo que puede darse el caso por tanto dicho esto ¿es un mal jugador? no, ni mucho menos ¿va a tener muchas chances de hacerle gol a Genzo? sí por supuesto porque va a llegar una estatua de final de remate muy alto pero la ventaja de afinidad está ahí es decir si nos ceñimos a los números lo normal es que lo para la Genzo pero le va a hacer goles está claro creo que con esto ha quedado claro no quiero luego preguntas de no ha sumado el bonus si lo hemos hecho lo habéis visto y ya está se queda ahí espero que os haya gustado mucho este video análisis que le dejéis un buen like que os suscribáis y nos vemos con más contenido de Captain Tsubasa Dream Team Sword en las multis y mañana directo con Dianom chau chau no 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 no